Eres el agua Lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuya mujer ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Que a los cuerpos que amé que me devuelvan Al poder que yo me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y te agarré el momento y te amo loco viajar De segundos, minutos, horas de amar Jugando a perderte y dejarte más Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tuya mujer Eres el agua que has logrado despertar en mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme Por primera vez ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Que a los cuerpos que amé que me devuelvan Al poder lo que yo me deje quitar ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Que a los cuerpos que amé que me devuelvan ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Que a los cuerpos que amé que me devuelvan Y no aclare más Y no aclare más Un gran amor, tuya mujer Te quiso de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor, tuya mujer Te quiso de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué ¡Eh! Un gran amor, tuya mujer Te quiso de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños y sueños son el real Ganamos con quien hizo de durar el corriendo Merece ver nuestras mananas Que es que no va a comer Merece ver nuestras mananas